Yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta Me gusta tu fruta, me gusta tu fruta porque es verdadera, pa' comerme la noche entera Conmoción, conmoción, no te me escapas mi amor Estoy pa' ti, estoy en ti, no te me pongas así, no te rebales, ya pa' acá, yo estoy entregado en ti Yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, me gusta tu fruta Yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, me gusta tu fruta No es juzgando que estoy empatando los números, escápate conmigo, tú sabes Tú sabes Quiero mi fruta, mi pan de fruta, pa' disfrutarlo y pa' gozarlo La noche entera y pa' gozarlo, pa' disfrutarlo y pa' gozarlo Tú no ves que no tengo calma, zapateado Yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, me gusta tu fruta Yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, me gusta tu fruta Yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, yo estoy porque me gusta, me gusta tu fruta Yo soy mi fruta, mi pan de fruta, pa' disfrutarlo y pa' gozarlo La noche entera y pa' gozarlo, pa' disfrutarlo y pa' gozarlo Tú no ves que no tengo calma, zapate ahora Escápate conmigo Yo soy porque me gusta, yo soy porque me gusta Yo soy porque me gusta, yo soy porque me gusta Yo soy porque me gusta Yo soy porque me gusta